Son las 13 en punto de la tarde, tenemos información en vivo con nuestro compañero Mario Brais. Ya estamos en comunicación con nuestro compañero Mario Brais. Hoy es el día de la medicina peruana. Aprovechamos para enviar un saludo a todos los profesionales de la salud que siguen el ejemplo del mártir. El mártir, por cierto, peruano Daniel Alcides Carrión. Mario, adelante. Muchas gracias Raquel por el pase. Así es, nos encontramos en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, que realmente está abarrotado de médicos quienes han llegado hasta este lugar del Palacio Legislativo para poder de esta manera homenajear a Daniel Alcides Carrión, quien es un héroe, mártir de la profesión de la medicina. Cada 5 de octubre se conmemora en nuestro país el Día de la Medicina Peruana. La medicina, como todos sabemos, pues es una carrera que tiene como aliada la ciencia, por lo que el aprendizaje del día a día, la investigación en el aspecto científico es riguroso, es importante para el avance también en nuestro país y permite conocer sin duda todos los problemas de salud y ser parte de la prevención y también de lo que es la protección de la salud. Como se sabe, pues hay diversas especialidades en la medicina como la anestesiología, la cardiología, la cirugía general, la cirugía oncológica, la cirugía pediátrica, la cirugía plástica, la dermatología, la gastroenterología, la anatomía patológica, ginecología y obstetricia, ortopedia, entre otras. Es por ello que el día de hoy que se recuerda a Daniel Alcides Carrión, mártir de esta profesión de la medicina, en este día tan importante, en donde se espera la llegada del vicepresidente del Congreso de la República, segundo Tapia Bernal, que como sabemos también es médico y especializado en diversos temas de lo que es la medicina. Es importante resaltar también, Raquel, que el día de hoy, pues se va a dar lectura de la ley 29.799, que declara el día de hoy, 5 de octubre, como el día de la medicina peruana, según el protocolo. Así como también se va a presentar el video Vida y Muerte de Daniel Alcides Carrión. Quien fotografió a Daniel Alcides Carrión, el doctor Edgar Morales Landeo, quien es presidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos, va a hacer también uso de su exposición, así como también vamos a tener la intervención de palabras alusivas al evento de diversos invitados de honor. Se espera la llegada, por ejemplo, de la ministra de Salud, la doctora Silvia Pesá, así como también de la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Yanina Molinelli, del presidente de la Federación Médica Peruana, Danilo Salazar Oré, de la presidenta de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, Elizabeth Rojas Lara, del secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, César Portela Díaz, así como también la directora general de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, la doctora Elizabeth Inostrosa Pereira. El representante de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, el capitán de Navío, el doctor Marcial Vicuña Calerón, así como también el director de Salud del Ejército del Perú, Fernando Tapia Díaz, el director de Salud de la Marina de Guerra del Perú, el contralmerante Julio Cacho Morán, y el coronel de la FAP, el doctor Giancarlo Pastorelli Arnao, quien es jefe del Departamento de Medicina Aeronáutica de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú, para luego dar pase a lo que va a ser la distinción de los médicos del Perú, en un auto de clausura de parte del vicepresidente del Congreso, el doctor Segundo Tapia Bernal. Es importante resaltar, Raquel, en estos momentos que nos encontramos aquí en el hemiciclo de Raúl Porras Barranetxea, importante para la democracia de nuestro país, sobre lo que fue publicado en las normas legales del diario El Peruano, un martes 1 de noviembre del año 2011, que fue la ley 29.799, la ley que modifica, la ley 25.342, modificada por la ley 27.794, y establece el 5 de octubre como el Día de la Medicina Peruana. Y también, el objeto de esta ley hace que se declare héroe nacional, mártir y maestro de la medicina a don Daniel Alcides Carrión, y establece también este día como el Día de la Medicina Peruana. Y es por ello que se realizan a nivel nacional diversas actividades conmemorativas, en este día tan importante. Los colegios profesionales, las demás instituciones públicas y privadas, vinculadas con la educación, la salud y la medicina a nivel nacional, quienes, pues en este día especial, realizan actividades conmemorativas a la fecha. También se encargó, en ese momento, en ese año, al Congreso de la República, la publicación en el portal del Parlamento, del diario de la enfermedad y muerte del héroe nacional, mártir y maestro don Daniel Alcides Carrión. Sin duda, una fecha muy especial, en la cual también es importante valorar el trabajo de cada uno de los médicos a nivel nacional, quienes hacen todo el esfuerzo, en muchos casos, a pesar de épocas difíciles, para poder trabajar de la mejor manera para salvarle la vida a cada uno de los pacientes. Y es por ello, como también en su momento lo hizo Daniel Alcides Carrión, pues se conmemora este día tan especial. Vemos, pues, en el hemiciclo Raúl Porras Barranetchea, a diversos médicos de diferentes especialidades. Es importante, pues, también resaltar cada trabajo, cada hora también, y la responsabilidad que existe en cada uno de ellos, para poder, como nosotros, pues, les contamos anteriormente, salvarle la vida a cada una de las personas que se encuentran convalescientes, que se encuentran mal de salud. Pero, con el avance también, que poco a poco ha ido obteniendo la medicina, estamos hablando de manera científica, de manera tecnológica, el trabajo, muchas veces, lo que antes no se podía, en la época de Daniel Alcides Carrión, las muertes por enfermedades comunes, pues, eran tal de cada día. Era muy difícil, ¿no?, llegar muchas veces a conocer o a curar, ¿no?, realmente a aquellas personas, muchas veces por la falta también de alguna medicina indicada, ya sea también por los recursos, la pobreza, o quizás la falta de tecnología. Sin embargo, hoy por hoy, la situación es diferente. Pero lo que sí se necesita, y es importante resaltar, es de esos recursos, justamente, para que la medicina pueda ir avanzando cada día, Raquel. No sé si tú tienes alguna consulta en estudios. Bien, Mario, vamos a esperar entonces de que se inicie, de que llegue el congresista Segundo Tapia, que además es vicepresidente, y los demás invitados para que se inicie esta ceremonia por el Día de la Medicina Peruana. Muchas gracias, Mario. Vamos a volver contigo en unos momentos. Pausa, ya regresamos. Pausa, ya regresamos.